Hey que pasa people soy LeoSan y bienvenidos nuevamente a mundo crack chicos en esta ocasión quiero compartirles un top de como siempre recordarte que el orden de estos juegos va de una forma aleatoria y que los enlaces se encuentran en la descripción de este vídeo así que una vez dicho eso vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado. Si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que son tus 8 mejores juegos para Android. Así que nada esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con más. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!